La violencia es la violencia que no ves, es explotación, riqueza para el patrón, la limpieza es esencial, ahora toca demostrar, Itzar menduina nahi dugu, son las empresas, son los de Aspel, clientes públicos y los privados. Capitalismo opresor es un macho explotador, capitalismo opresor es un macho explotador, explotación y azucarán, explotación y azucarán. Vivid tranquilas compañeras, sin preocuparos de brechas ni dineros, por un trabajo y vida digna, hasta la victoria venceremos. Explotador eres tú, explotador eres tú, explotatzai azuzara, explotatzai azuzara. ама Adiós